...a Pablo Pacheco, que estoy tratando de verlo, entre tanta verdura, entre ese calabacín gigante que nos trajo hoy. Esto, esto es impresionante. ¿Cuánto pesa esto? Esto pesa alrededor de unos 8 kilos. ¿En serio? Con eso nos alimentamos, para lo que nos resta del invierno. En realidad, y ya arranco por esta, ¿te parece? Dale, dale. La trajimos justamente porque todavía estamos con oferta de este tipo de... Si bien esto se cosechó fundamentalmente sobre el mes de marzo, abril, todavía hay oferta con calidad. Y es una excelente opción para hacer esos zapallos cortaditos en cubitos, en almíbar, que nos gustan tanto. Bueno, esta es como la calabaza ideal para hacer ese tipo de preparaciones. Todavía hay en oferta. ¿Para la sopa? Para la sopa, sin duda. Tiene un sabor un poco más suave y un poco más dulce. Tal vez asimilado a lo que es un calabacín, pero una excelente opción. Estamos todavía en estación y con buena oferta de este tipo de calabazas. Me encantó. A todos nos pareció estar interesantes traerla para compartir. Es así. Igual vos me decís 8 kilos, es para una familia bastante importante. Sí, sí. Por eso como que la idea... Se puede trozar. Exactamente. Comprar, de repente procesar y hacer, por ejemplo, lo que decíamos recién de los cubitos en almíbar y guardamos los bollones para ir comiendo durante todo el año. ¿Heladera o no el calabacín? Bueno, esto se conserva bien afuera de la heladera. Las condiciones ideales de temperatura andan más en el torno de los 15 grados. Entonces la heladera probablemente nos lo va a perjudicar la calidad. Pero además hay otra cuestión de que es difícil de meter en la heladera este socotroco. La verdad. Entonces como que lo ideal es conservarlo afuera, pero sin duda por varios días. Y si no ya trozarlo en cubitos, como bien decías. Exactamente. Bueno, hojas frescas. Seguimos con muy buena oferta de lechugas. Trajimos para mostrar algunas opciones diferentes. La clásica mantecosa arrepollada, que es, digamos, la más comúnmente consumida por los uruguayos, la vieja y conocida. Sigue estando muy buena oferta, muy buenos precios, que en el verano y parte del otoño estuvo muy cara. Entonces siempre nosotros nos... Ahora está a buenos precios. Está muy, muy accesible. Vos todo lo que nos traés decís que está como en un precio conveniente. Porque la gente solamente habla del tiempo y del precio de la fruta y verdura. Tratamos de destacar los productos que seguramente se van a conseguir a mejores precios en las verdulerías. Perfecto. Que son de estación. Que son de estación, exactamente. Esa es la clave. Bueno, ¿qué tenemos en esta lindísima canasta? Me la voy a llevar así para mi casa, ¿eh? Bueno. Me ponen a cocinar hoy. Tal vez arrancamos por la fruta que traje hoy. Sí, esto está buenísimo. Traje... No la probé nunca, te confieso. No, bien. Hoy vas a tener la oportunidad. ¿Cómo era el nombre que no me...? El kaki. El kaki. El kaki es una fruta que en los últimos años... Es como para decorar esto. Se está viendo más en el mercado. Y me parece interesantísimo arrancar comentando que, a pesar de que acá nadie la necesita, es la fruta de la eterna juventud. Tiene propiedades... No, tú no lo precisás. Nadie de los que estamos acá lo precisamos. Pero es una fruta que para el mantenimiento de la juventud, de la piel, es ideal. Bueno, empiezo a consumir una por día. Ya te lo voy diciendo, una por día. Me la llevo todas. Es rica. Es muy rica de comer. Igual me sacrifico, digo. Es muy rica, es muy rica. Después probala. Una cosa interesante a destacar en el caso del kaki es que, antiguamente, las variedades que había en oferta se vendían cuando la fruta estaba completamente madura. Estábamos acostumbrados a comerla cuando ya uno lo tocaba, estaba muy blandito y se comía con cucharita. Estas variedades... Exacto. Estas variedades se les hace un tratamiento post cosecha que hace que ya queden prontos para comer firmes. Básicamente, el problema que tiene el kaki, si no se le hace este tratamiento, que es con dióxido de carbono, o sea, nada extraño. Nada químico. Nada químico. Se expone a ese gas y eso hace que se acelere el proceso de pérdida de astringencia, que es lo que hace que genere unos sabores medio raros, asociados con el contenido de tanino. ¿Y lo comparás a qué? ¿A qué tipo de sabor? Es una fruta muy dulce, muy suave, como una textura, yo diría, pastosa, pero difícil de comparar con otra fruta. Hoy, justo cuando estábamos probando, de mañana una compañera decía, me hace acordar algo de la naná, pero le recomiendo a la gente que la pruebe y que saque sus propias ajos. Bueno, y se pela y se come... Se pela y se come cortadito, o sea, no hay que esperar a que se ablande mucho. La pelo ahora, no, estas me las llevo todas. ¿Por qué decías que era el elixir de la juventud, esto que decías? No, justamente, por las propiedades que tiene en cuanto al, básicamente, el mantenimiento de la piel con aspecto juvenil, golpeé el micrófono, perdón. Así que... ¿Ves qué lindo que queda esto para un centro de mesa? Bueno, ya me voy de tema, ¿no? Tenemos oferta por varios meses más de esto, así que es una... Ah, me interesa también destacar que estas coloraciones pardas del cáliz, en este caso no son una característica indeseable, toda la oferta lo va a tener porque está asociado con el proceso de maduración este que mencionábamos recién. Lo que hay que mirar, sí que la fruta esté firme, que no tenga... Esto es nacional, producción nacional. Exactamente. Ah, fantástico. Producción nacional, así que estamos apoyando también la producción nacional. Bueno. Con el consumo del kaki. Me encantó, muy interesante. La verdad que la tengo que probar. Hoy va a ser el primer día. Bueno, este es el que más me gusta, es el boñato zanahoria, ¿verdad? Exacto, exacto. Ay, este es el más rico de todos, para mí. Especialmente boñato zanahoria, ¿por qué? Porque en este momento empezó a subir el precio del otro boñato de criollo, hay menos oferta, pero este sigue barato. O sea que boñato zanahoria, aquel que le gusta, sigue siendo una excelente opción de precio accesible. Está con muy buena calidad, como se ve en la canasta. Ya viejo y conocido. O sea, son raíces que acumulan reservas para periodos en los cuales después no van a tener tanta disponibilidad de alimento, sol, en fin, condiciones adecuadas para el desarrollo cultivo. De manera que el desarrollo, el tamaño que alcanza, tiene más que ver con el largo del ciclo. Entonces, no hay una correlación entre que sea más chico o más grande y que esté más bueno. Claro. Entonces, yo le recomiendo al dama de casa que elija el tamaño que se le adecue más al uso que le va a dar. Bien. Si precisa un tamaño mediano, procesando un tamaño mediano le alcanza, bien. Si con uno grandote va a llenar la asadera. Si lo que resulte más fácil de manipular también. Exactamente. Los más grandes pelás más fácilmente, de repente, independiente del tamaño, especificaciones en cuanto a calidad, la piel lisa porque facilita el pelado, que no haya en las puntas especialmente ablandamiento porque eso indica a veces que empiecen procesos de degradación. Y en boñato siempre decimos lo mismo, si no tiene olor, está bueno. El boñato cuando empieza a tener olorcillo, tufillo, es un indicador de que empezó algún proceso de degradación indeseable. Me encantó. Bueno, bien claro. Y este es el clásico calabacín. Calabacín del común y corriente, zapallo anco, anquito, calabacín, las formas en que se le denomina. Una opción que en los últimos años se ha ido incrementando mucho en la oferta, en el mercado y porque el consumo lo ha ido adoptando como una opción interesante. Y voy a sacar uno acá para poder mostrarlo mejor. Básicamente, ¿qué tenemos que mirar a la hora de elegirlo? O sea, que a veces te lo venden trozado y ya podés ver el interior. Ahí está buenazo porque ya ves cómo está la pulpa. Perfecto. Esa es una buena opción, se ve clarito. Si no, si vamos a comprarlo entero, bueno, mirar que la parte del cuello, que es la parte donde, esta es la parte del cuello, la parte donde empiezan los procesos de deshidratación, de ahuecamiento, no haya presencia de grietas que indican que probablemente adentro del cortar uno empieza a encontrar ahuecamiento, pérdida de agua. Y bueno, generalmente el criterio de calidad más utilizado en el nivel del mercado es que esta parte sea bien desarrollada porque es la parte que uno más aprovecha. Acá están las semillas, es hueco, entonces es más difícil de procesar, aprovechás menos. Así que por ahí está un poco la recomendación. Yo creo que así vamos a pasar un buen invierno. Sin duda que sí. Con estos elementos ya, con esto yo me arreglo. Bueno, voy a probar hoy kaki. Bien, bien, bien. Es una fruta, cara, barata. El precio anda en el entorno del resto de la canasta de las frutas a nivel minorista, yo me imagino que va a andar entre 50 y 80 pesos el kilo dependiendo de la calidad a nivel minorista. A nivel mayorista más en el entorno de los 50, 40, 60 en ese entorno. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Pablo, como siempre un placer. Recuerden que la base de la salud es una buena alimentación y una buena alimentación se compone de fruta y verdura. Así que excelente las recomendaciones de Pablo, que nos inspiran además a hacer algo con todo esto que nos va a dejar, por supuesto. Muchas gracias. Gracias Pablo.